Y este segundo video tiene como objetivo entender como históricamente qué ha pasado con el reconocimiento de ingresos, por qué se ha hecho tan complejo. Y creo que existen dos razones. Uno es como la parte práctica de esto. La parte práctica es que en la industria y en la práctica se han hecho mucho más complejo los servicios y los bienes también. Es decir, hay tantas cosas que no nada más compras un teléfono o nada más compras un servicio de cable. Sino que está involucrado en muchísimas cosas. Por ejemplo, yo me fijé que en Sky me llegan dos facturas. Una que es por el servicio y otra que es por la renta del equipo. Y son dos empresas diferentes que me facturan dos cosas diferentes cuando yo realmente solamente hago un pago de mil pesos. Entonces está bien raro eso. Yo no me había dado cuenta. Pero ellos tienen dos empresas. Una renta del equipo y otra de renta del servicio. Quizás es alguna estrategia fiscal, pero seguramente tiene repercusiones en la información financiera que genera Sky. Bueno, entonces un poquito de historia es que a partir del 2018 cambia la perspectiva aquí en México porque antes existía esto de devengado y realizado. Yo creo que en muchas de sus clases lo han visto un montón de veces, ¿no? Que entienden la diferencia entre devengado y realizado. Y básicamente es que devengado es que ya existe la obligación o ya existe lo que se le llama sustancia económica en la transacción. Pero realizado es que ya se llevó a cabo, ya se cumplió la obligación, ya el contrato de esa transacción ya está finalizado. Y normalmente eso es lo que pasa a veces en impuestos, por ejemplo, que entonces puedes, puedes, este, como se dice, acreditar el IVA hasta que lo pagas, ¿no? Ese es un ejemplo de esa como filosofía de los ingresos. Y en la cuenta financiera también, seguramente si estudiaron Infofin en el 2017 quizás, tal vez les dijeron mucho esto de devengado y realizado, pero ya cambió, ya no es así. Lo que ahora, el enfoque que ahora tiene el reconocimiento de ingresos es identificar el cambio en algún activo o en algún pasivo, es decir, en el beneficio o en la obligación que genera la contraprestación, digo, la transacción y la contraprestación. Entonces, el punto ahora, la nueva filosofía de reconocimiento de ingresos no es tanto si ya se devengó o se realizó, ya no es eso. Ahora es cómo esto afecta a las responsabilidades o a los beneficios que tiene la empresa. Vamos a revisar eso en la práctica. A lo mejor ahorita es demasiado conceptual, pero bueno, vamos a ver diferentes ejemplos. ¿Y por qué pasó esto? Pues lo que pasa es que parece que es más justo identificar los ingresos cuando hay un cambio en la responsabilidad que gana o pierde la empresa. Es decir, esto de devengado y realizado puede manipularse a veces y lo hemos visto en estrategias fiscales y también en estrategias de información financiera. Algunas empresas lo han explotado y es más, es como más justo que esté ligado más bien a las responsabilidades que tiene la empresa. Porque si quieres hacer un fraude en ingresos, entonces eso va a afectar tus responsabilidades en pasivos o en activos. Entonces a lo mejor las empresas lo pueden pensar dos veces. Y ya a un nivel más práctico se sugieren cinco pasos para reconocer los ingresos. Ahorita se los voy a poner en el siguiente video. Entonces pues para recapitular este nuevo enfoque es que antes teníamos una filosofía que se obsesionaba con el devengue y el realizado. Esas dos palabras que escuchábamos mucho y se cambia la filosofía a algo que es relacionado a la responsabilidad que adquiere o a los beneficios que adquiere la empresa dentro de esas transacciones. Es importante otra vez recordar que esto no cambia las leyes fiscales ni las normas internas de la empresa, por ejemplo, para cuenta administrativa. Esto es meramente cuenta financiera de NIF y de IFRS. Entonces, bueno, este sería el video como más de la historia de qué es lo que pasa con los cambios en las políticas de reconocimiento de ingresos.